Y esa lucita para todos los envidiosos Y esta copa la levanto y esa lucita por todos los envidiosos A los chismosos A él les duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso Bien contentoso Y esta copa la levanto y esa lucita por todos los envidiosos A los chismosos A él les duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso Bien contentoso